Mañana en Dulce Amor. ¿Y eso qué es? Un regalito del cielo. El arma con la que voy a empezar a destruir Dulce Estoledo. Ahora sí, a Dulce Estoledo le quedan los días contados. Vaya. Yo abro la puerta. Vean. Pepe, lo necesita. Natalia. Dulce Amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.